Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2020. Hoy creo que sí, que va a ser ya el último homenaje a las grandes actuaciones en el último Giro de Italia 2020. Y hoy le toca el turno al español Peyo Bilbao de Bahrein McLaren con un grandísimo y muy meritorio quinto puesto. Después de ir, bueno, prácticamente metido entre los tres primeros casi todo el Giro. Y con una etapa que es la que vamos a intentar simular, que la verdad tuvo un gran resultado, un tercer puesto en la etapa del Stelvio, la etapa reina del Giro 2020. La vamos a simular nosotros con la ascensión al Col de la Loss. Así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible con Peyo Bilbao. Un Peyo Bilbao que tiene 76 de media. Bueno, pues estamos ya al pie del Col de la Loss, eso es. Así que, como veis, tenemos por delante a Caruso, que lo hemos mandado en Fuba y se ha quedado en solitario el compañero. A ver si puede aguantar un poquitín. Le voy a dar el gel azul para que pueda seguir un poco, no sé, son 37 segundos solo los que tiene de ventaja. Pero bueno, tenemos aquí a varios compañeros, está entre otros Bout Pools, Dilanteuns y nuestro Peyo Bilbao, aparte evidentemente de Mikel Landa. Que quiero que actúe como un gregario para sacar, bueno, pues en el mayor partido a Peyo Bilbao. Voy a poner a Bout Pools a salir a los ataques, por si acaso hay algún ataque así tempranero. Y ya ponemos aquí a Dilanteuns a proteger a Peyo Bilbao. A Landa, creo que de momento lo voy a dejar libre por si se quiere ir un poquito por delante. Con algún grupo de favoritos o tal, porque voy a intentar, bueno, pues ir a mi ritmo evidentemente. También está Mohoric con nosotros. Nos ponemos en primera persona y vamos a intentar, insisto, hacerlo lo mejor posible con Peyo Bilbao. El vasco de Bahrein, McLaren, que ganó dos etapas en el Giro 2019. En este 2020 no ha podido ganar ninguna, pero sin embargo su actuación ha sido muy, muy buena. Ha sido un poco un caso parecido al de Almeida, ¿no? Que ha estado todo el Giro haciendo, bueno, pues en el caso de Almeida con la Maglia Rosa. En el caso de Peyo Bilbao, metido ahí tercero y, bueno, pues una pena que al final no pudiera rematar. Pero, bueno, pues ese quinto puesto creo sinceramente que está muy, muy bien. Campeón de España, por cierto, de contrarreloj. También importante decirlo. Y, bueno, pues vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, ¿eh? Con el ciclista de Bahrein, McLaren, con Peyo Bilbao. Vamos a poner aquí Adelanteuns a un 80%, a ver si podemos ir a un esfuerzo estable y a ver si no sale. Porque esto, esto del esfuerzo no siempre sale, como hemos visto en los últimos vídeos. Por ejemplo, ahora está pegando un tirón muy, muy importante y por eso me he desenganchado. Eso hay que mirarlo, ¿eh? Si no está el esfuerzo estable, nos desenganchamos. Me voy a ponerle, a ver, a que nos espere otra vez. Lo intentamos por segunda vez y si no quiere, pues nada. A ver. Otra vez hay puesto. Ahora parece que sí. Vale, ahora parece que ha salido. Y veis que nosotros pues mantenemos ese esfuerzo de un 50-60%. Va a ser muy importante apoyarse a los compañeros. Porque si no, no vamos a poder hacer un buen papel. Caruso sigue por delante, por detrás ese grupo de 57 favoritos. Y luego nos hemos quedado ya nosotros, un grupo aquí. Con Mohorich, con Dilanteuns. Vamos a intentar hacerlo bien. Que no os importe, quedaros en los primeros kilómetros de las ascensiones. Porque empiezan como trenes al principio. Y luego ya, pues evidentemente tienen que bajar el ritmo. Luego vamos a ir recogiendo un poco los cadáveres a lo largo de las lomas de este Col de la Loss. Casi, bueno no, casi no. Más de 22 kilómetros de subida al 7,7%. Seguramente la ascensión más dura de todas las que vienen en el juego. Este puerto que era inédito en el Tour 2020. Y que yo creo que va a estar más adelante. No estará en el Tour 2021, por lo que vimos en la presentación del recorrido. Pero yo creo que va a volver y bastante pronto. Porque fue una de las etapas más bonitas, sin duda. Con esas rectas finales en los últimos kilómetros. Consumo el gel azul y pues esta va a ser la energía con la que vamos a contar ya. Para los 18 kilómetros que nos quedan. Más geles para los compañeros. Y a ver los que van por delante también. Ahí anda Bud Pulse. Y el pobre Caruso ya, que mucho está aguantando en cabeza. Le ha sacado incluso algo de tiempo a la cabeza. Ah bueno, no. Miento. Se lo han recortado. 17 kilómetros y medio. Y a las rampas del 8,79. Bueno, bueno. El primer tercio y el último tercio son los más duros. Sobre todo el último tercio del puerto. Pero el primer tercio tampoco está nada mal. De momento. A rueda de Dilantheus. Con Mohorich por delante también. Que le quita un poquito el viento. Para que su 80% de esfuerzo sea algo más cómodo. Y nosotros vamos ahí a ese 50, 60. Que de momento nos está sirviendo. Vale, ya han neutralizado Dilantheus a Caruso. Y estamos recortando. Estábamos a 1,45. Y ahora estamos a 1,35 del grupo principal. Lo que sea entre 1 y 2 minutos. Se puede recortar bien. Aunque bueno. También es verdad que. Con Peña Bilbao. Pues a lo mejor no conseguimos llegar con el grupo de los favoritos al final. Eso hay que contar con ello. Que como habéis visto tiene un 76 de media. Que no es demasiado. Yo creo que está bien. No sé si Peña Bilbao será. Hombre. A lo mejor por su quinto puesto. Y su buen giro. Quizás le sube un pelín. Pero bueno. Quizás un 77 de media. A lo mejor. Por ahí más o menos. Hizo de buen gregario. Para Mikel Landa. En el Tour de Francia. Y luego fue de los que apostó por correr Tour. Y luego correr giro. De los pocos. Que apostó por hacer eso. Estamos a 1.47 ahora mismo. De este grupo. Damián O'Caruso se ha quedado ahí en una posición intermedia. Que ya la verdad es que no creo que podamos tirar de él. Por delante se nos ha quedado Mikel Landa. Caruso entiendo que se ha dejado descolgado porque está reventado. Digo yo. Y vamos a llegar a la zona un poquito más suave ahora. Como veis en el perfil con colores azules. Ahora después de esta curva. Sí. Baja bastante al 2. Al 3%. Un falso llano aquí. Y ahora ya vuelve a subir a 5. 5 o 6%. En esta una de las zonas últimas más cómodas. Este Col de la Losa. El del cual nos quedan 13 kilómetros y medio. Jugando con Bahrain McLaren. El equipo de Mikel Landa. Al cual mantenemos por delante. Por delante por cierto que ha tirado Bauke Moleva. Ha pegado un pequeño tirón en el grupo de favoritos. Compuesto ahora mismo por 32 unidades. Y nosotros aquí neutralizamos a Caruso. Está Molar también. De Francia de Ye. Y no sé si es Kiatkowski quizás de Ineos. Muy pronto se ha quedado el corredor de Ineos Grenadier. Ahora ha frenado bastante. Dinante uns. Vamos a intentar. A ver. Porque bastante espacio. Pues si bastante espacio salgo yo y me pongo un poquito rápido. Porque no puede ser. A ver. Quizás porque está siguiendo. Pero es que no tengo. O sea no he puesto a Caruso. Ni yo lo he puesto al 50%. Ni he puesto a que le sigan. Se han puesto ahí. Han frenado porque sí. A ver si se mantiene. Con ese. 80%. Ahora subimos un poquito el ritmo. Es verdad que me queda algo más de un cuarto de. De tubo azul. Tampoco. Puedo tirar muchos cohetes. Evidentemente. Porque quedan 11 kilómetros. Pero. Sí que querría. Que fuera un poquito más rápido. Teons. Porque es verdad que ahora me lleva. Que no estoy gastando nada. ¿No? Pero. Vamos a ver. Es 80%. 80%. Voy a ponerle al 90. A ver si. Sube un poquitín el ritmo. Vamos a. Ponernos nosotros. Así de forma independiente. Un poco. Si no sube nadie. Le doy el control de esfuerzo. Y ya está. Pero bueno. Es que como que. Se ha frenado. Y le quedaban fuerzas. Todavía a Teus. No. No entiendo muy bien por qué. Ha bajado el ritmo. Pero bueno. Nada. Si no. Aquí está. Mojorich. Y por detrás viene Teons. A ver si me puedo enganchar a su rueda. Que todavía le queda fuerza. Por eso es que no quiero. Ahí. Vale. Ahora sí. Está puesto al 90%. Y yo voy pues ahí a un 70-80. Vale. Al principio parece que ha vuelto a. Ha vuelto a hacerme caso. Y simplemente subiéndole un 10%. Como veis. Le teníamos al 80. De repente. Como que se ha visto cómodo. En ese grupo. Un Kwiatkowski. Y no quería seguir al 80%. A ver si. Superamos a este grupo por dentro. Para que no nos frene. Está Richie Port. Está Rohan Dennis. Que va también al 80-90%. Y. Estamos llegando al último tercio. Vamos ahora mismo. Hemos pasado ya la mitad. De este puerto. Durísimo. Call de la Loss. Mohorich. Que se da por vencido. Y estamos en el puesto 53. Ahora mismo. A. Uf. Cuatro. Uf. Cuatro minutazos. De la cabeza. Una cabeza. Que ahora mismo encarna Egan Bernal. Madre mía. Cuatro minutos. Me da la impresión de que no voy a poder ir con los mejores. Boat Pulse ya no le quedan fuerzas. Mikel Landa. Poquitas. 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 Vamos a decirle a Pulse que nos espere. Y a ver si. Al esperarnos y bajar el ritmo. A ver si puede recuperar algo de fuerzas. Vamos a ver. Bueno. Seguimos teniendo a Landa por delante. Llegamos a la estación de Meribel. Pero todavía quedan 7 kilómetros y medio. Todavía queda mucha ascensión. La parte más dura de hecho. Este Call de la Loss. Que tiene un 7,7% de media. Pero las rampas. Sobre todo aquí al final monstruosas. Con alguna zona negra por encima del 15%. Vale. Ya ha bajado Boat Pulse. Vamos a poner a proteger a Teuns. La verdad es que nos está saliendo muy bien. Quitando ese parón. La ascensión con Teuns. La estamos exprimiendo al máximo. Ahora nos hemos metido en un grupeto de 17 corredores. Pero seguimos aumentando. Vamos eliminando. A gente como Rosa. He visto pasar ahí de Arkea. A Odoo. A ver. No te quedes bloqueado con Hagen. Y seguimos para adelante. 6,2. 6,1 kilómetros. Los líderes nos sacan un kilómetro. Porque acaban de decirnos que están en la pancarta de los últimos 5. Por tanto, un kilómetro. Y nos sacan ahora mismo... Algo más de 4 minutos. Hace un momento. Vamos, vamos, vamos. Puesto 36. Seguimos escalando posiciones. A 5 kilómetros y medio del final. A ver. Esta pequeña zona así como de falso llano. Volvemos otra vez. Y ahora... Ahora viene lo bueno. De este call de la luz quedan 5 kilómetros. Y lo malo es que estoy casi sin fuerzas. Ya Dilanteuns va a entregar la cuchara porque ya no le quedan fuerzas. Boat Pulse tampoco ha podido recuperar al dejarse caer. O sea que nos vamos a quedar solos de aquí a nada. Fijaos que poquito le queda a Dilanteuns ya. A Pulse le voy a dar el gel rojo pero no le va a servir de nada. Vale, pues vamos a intentar sobrevivir. Dilanteuns acaba de reventar. Y nosotros pues estamos a punto. Y nos quedan todavía 4 kilómetros. Estamos en el puesto 27. A ver si nos podemos hacer amigos aquí. De Dan Martin. De Latour. De Benut. De Enric Mas. Pogacar. Reigenbach. Y de Chris Froome. Bueno, pues a ver si nos podemos enganchar un poquito a este grupo. Uf. Esta rampa y estas curvas, eh. Muy, muy dura esta parte. Sufriendo y sobre todo cuando te queda ya un pequeño alito de energía azul. Nos quedan 3 kilómetros y medio y tenemos que negociar con mucha inteligencia lo que queda del puerto, eh. Enric Mas. ¿Qué le cuesta cada pedalada ahí? Estas zonas del 10%. Todavía nos queda una zona negra. Antes de llegar a los últimos 3 kilómetros, 2 kilómetros que son esas rectas tan bonitas de este cólera. Con Chris Froome. Que va a ser ciclista de Israel. Vamos a ver cómo le sale el fichaje de Israel. Tengo mis dudas, la verdad. 3 kilómetros para el final. Y como veis estoy casi casi al mínimo de esfuerzo para no gastar mucho esta zona. Y esta curva, esta curva es... Esta curva es impresionante. 14, 15%, 16, nada menos. Ya hemos llegado al grupo de Mikel Landa. A ver si nos puede proteger. Con que nos proteja me vale. 19, 20%, 21% en esta curva. 21,5, casi 22. A punto de bajarnos de la bicicleta para seguir andando. Bueno. A ver si la compañía de Mikel Landa nos hace esto un poquito más suave. Vamos a ponerle un 60% quizás. Ahí quizás vamos cómodos. Aquí con Pogacar, con Benut. Con ese 60% de Mikel Landa. A lo mejor es demasiado. Es que hay que estar con muchísimo... Esta, esta, esta zona es... Esta zona es muy bonita. Y muy dura. En este final. Ese tirón de Mikel Landa casi me hace gastar la barra azul. A ver. Protégeme. ¿Dónde estoy? Aquí. Protégeme, pero sin tirones, por favor. No, no, es demasiado yo creo esto. Ahí sí. Este 60% sí me viene bien. Hasta ahí. Hasta el principio de la barra azul antes no. O sea... Hasta la marquita esa que sale con la flecha azul en el exterior del círculo todavía íbamos bien. Pero como gastemos algo más, estamos absolutamente muertos. Bueno, último kilómetro. Ey, no te quedes. A ver, que se me ha quedado sin... Vamos a ponerle a proteger. Ay, ahora. Es que me he liado con los botones. Nairo Quintana ha sido el ganador, por cierto, en línea de meta. Vamos a ponerle ahora un ritmo de un 70. Y ahora no me importa gastar ya el gel azul, porque estamos a 800 metros y vamos ya con la energía de reserva, que es el sprint. Vamos a gastarlo. Vale, porque vamos ahora un poquito más rápido de lo que íbamos. 500 metros. Y estamos gastando ya energía roja. Uh, vaya sprint que está haciendo es blanda. Gastamos el gel rojo. Nos hemos llegado a poner el puesto 20. Pero no sé si vamos a poder llegar en esta última rampa del 15%. Vamos, puesto 23. Puesto 23. Bueno, vencedor Nairo Quintana, como habéis visto. Bernal segundo. Fulsa en tercero. Nosotros al final en el puesto vigésimo. Tercero, Mikel Landa ha llegado decimoctavo. Con esa ayuda final que nos ha prestado. Joni Zagir ha sido quinto. Binot cuarto. Bueno, creo que no ha estado mal del todo. Hemos exprimido a tope a Peyo Beló. Nos hemos quedado sin fuerzas prácticamente a 4 o 5 kilómetros del final. O sea que el final ha sido completamente de supervivencia. Y nada, espero que os haya gustado este homenaje que le hemos hecho al ciclista de Bahrain McLaren. Ya probablemente el último de las actuaciones en el Giro. Si os ha gustado, vamos a sacar el botón me gusta y suscribiros al canal. Hasta la próxima. Pasadlo bien.